Son 10 con 33, bienvenidos a Tu Médico de Cabecera. Estamos saliendo de una época del año donde las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Lo hemos padecido nosotros, también la familia. Una de las complicaciones más comunes es la neumonía, lamentablemente. Para hablar de ello nos acompaña el radiólogo Jorge Albarán López. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí con todo tu equipo. Gracias. Vamos a tomar una radiografía completamente en vivo, pero antes de hacerlo, y esto sobre todo es para que usted vaya viendo cómo la pulmonía va atacando a un pulmón. De manera simple, ¿qué es la pulmonía y cómo se presentan los pulmones? La neumonía básicamente es una infección que puede ser causada por virus o por bacterias y afectan directamente al pulmón, inflamando los bronquios. Así es. Ahora, nosotros tenemos ejemplos que ahorita todavía nos vamos a colocar de cómo va de manera progresiva, pero aquí está mi querido Pato, que le van a tomar una placa, lo vamos a hacer ahora, y tú nos vas platicando cómo es que la neumonía se hace presente de manera gráfica, ¿sale? Claro. ¿Qué estás haciendo en este momento? En este momento me estoy colocando un mandil de plomo por cuestiones de seguridad radiológica. Así es. Vamos a tener que salir nosotros. La exposición, hay que... Pato tiene también... Un mandil para cubrir la parte de abdomen, sin la que no se radia. ¿Y la placa que va a tomar? ¿Y, Serge? Ahí estamos viendo. Este fue un servicio que se hizo mucho mientras atravesamos el tema de COVID. Iban a casa. Vamos a ver. Aguántalo ahí. Descansa. Eso fue todo, ya terminamos. ¿Ya está? Sí, listo. ¡Qué rápido! Está genial. Lo decías muy bien. Esto lo hace Jorge Adobisilio. Acaba de tomar la placa y ¿en cuánto tiempo está lista? En unos segundos. Estamos esperando la imagen. Ahora, Jorge, tú eres un radiólogo. Sí. Obviamente, tendríamos que ir con un neumólogo. Ya tenemos la imagen. ¿Estamos? ¿Estamos viendo la imagen? Sí. Digo, ¿se ve el micrófono? No crean que se atoró una moneda, se comió una moneda. Se comió una moneda. Se comió una moneda ahí. Esa es la placa de mi querido Pato. La acabamos de tomar completamente en vivo. ¿Sí? Y le preguntaba. Sería irresponsable que hicieras un diagnóstico de eso. O sea, vas con los clientes, se toma la radiografía y tenemos que ir con un neumólogo a que nos explique qué está pasando. Claro, de hecho, cuando tomamos la radiografía, la enviamos de manera simultánea a su médico tratante para que le dé el diagnóstico. Esto lo mandamos a nuestro médico radiólogo, hace la interpretación y en menos de 30 minutos tienes el diagnóstico en tu celular, ya sea en tu WhatsApp o en tu correo. Ahora, Jorge, aquí vemos la placa que le acabas de tomar a mi querido Pato, pero podemos ver, por ejemplo, que de manera progresiva, cómo va afectando un pulmón. Si tenemos la imagen, por ejemplo, la que digamos que de un pulmón que esté empezando a ser afectado por anemonia. Esa es una imagen compatible con una neumonía en la base del pulmón del lado derecho, todo lo blanco que vemos en el pulmón del lado derecho. Eso es una neumonía de una fase muy temprana. ¿Son flema o qué viene siendo? Son bronquios inflamados que pueden estar con líquido o pueden estar inclusive con pus. Eso va a depender del color de la flema. A veces la flema es verde o amarilla o transparente. Un paciente, por ejemplo, con esta radiografía, ¿cómo se siente? Porque la neumonía es silenciosa. El primer síntoma y el primer dato es que baja la saturación. Ese es el primer punto. Exacto. Y la capacidad ventilatoria se ve disminuida. Muy bien. Ahora, este es digamos que un pulmón que empieza a colapsarse. Tenemos el siguiente, por favor, lo colocamos para ver cómo va moviéndose. Esa es una neumonía de focos múltiples, pero ya es un paciente con una neumonía avanzada. Fue paciente con COVID. Ya estamos hablando como del día 7 o del día 9 del contagio. Esta radiografía, ¿tú la tomaste de un paciente que tenía COVID, diagnosticado con COVID? Sí. ¿Y qué síntomas tenía? Fiebre, tos, baja saturación e insuficiencia respiratoria. O sea, la baja saturación en todo es cuando ya uno tiene que hablar al radiólogo para que vaya y ya hacer todo el tratamiento. Sí, todo esto va a depender mucho del tratamiento oportuno de los médicos. Hay neumonías que pueden tratarse en casa con un tratamiento conservador o hay neumonías que deben ir al hospital. Muy bien. Y tenemos una tercera. Por favor. Perdón. Y ya está. Bueno, ese pacientito también fue un poquito complicado porque aparte era diabético, hipertenso y sobrepeso. Entonces tenemos una neumonía con focos múltiples. Aparte tenemos una cardiomegalia y esto nos complicó un poquito el cuadro. Pero afortunadamente salió el paciente con un buen tratamiento. O sea, digamos que entre más transparentes se vean los pulmones, en mejor estado están, como los de pato. Entre más negro lo veamos, es mejor. Es la capacidad ventilatoria del aire. De hecho, podemos hacer una doble caja, por favor, cuando lo tengan lista. De lo que es el pulmón de pato, pato está bastante sano. Ahí lo tienen. Es la tuya, pato, al lado izquierdo, ¿no? Sí. Lado izquierdo. Tengo una calcificación ahí justamente de una neumonía. En el lóbulo superior de tu lado izquierdo. La radiografía la vemos de frente. Exacto. En la imagen del lado derecho. Exacto, ahí lo vemos. Ahí se me quedó. Me asusté la primera vez que la vi. Lo más importante de esto es que te tomes una placa periódicamente por lo menos cada seis meses o cada año. Para ver que no crezca. Para saber que no crezca o que no cambie su morfología. Yo tengo una duda, porque por ejemplo, el caso de Pato, que tuvo la oportunidad de hacerse aquí la placa. Yo como, si yo normalmente no tengo fiebre o no tengo tos, ¿tendrías que hacerme una placa? Por lo menos cada año. Un check-up del más básico al más complejo va acompañado de una radiografía. A pesar de que anteriormente nunca me han diagnosticado neumonía, pulmonía, nada. Sí. Solo como revisión. De hecho, es una parte importante que en México deberíamos empezar a tener un poquito más de conocimiento y sobre todo empezar a hacernos un check-up. Nos ayudaría muchísimo. ¿Por prevención? Por prevención, sobre todo porque una placa de tórax te dice el estado actual de tus pulmones, si tienes, por ejemplo, una cardiomegalia o inclusive tienes elevamiento del diafragma del lado derecho para un crecimiento hepático. ¿Adultos y niños también? ¿Adultos? En los niños realmente sí solamente tienen síntomas, si no, no es necesario radiarlos en este caso. Oye, Jorge, veíamos la placa de Pato y Pato nos decías que tuviste neumonía, ¿no? Sí. Pero tú te sientes perfecto. Hace casi 20 años. Ok. Y me quedó esa... Esa secuela. Esa... una calcificación, me dijeron que era ahí. Ahí la vemos. Así ha estado. Y entonces la neumonía siempre te deja un pequeño daño. No en todos los casos, solamente en aquellos casos que no fueron tratados adecuadamente. Sí. Y entonces esto te puede dejar o una calcificación, un granuloma o fibrosis. Ok. Ahí ese circulito. Eso que vemos ahí. ¿Te refieres a este circulito? Eso. Ahí. Y por ejemplo, todo esto que estamos viendo acá, que se ve como si fueran flemas, ¿eso es normal o qué es? Es normal, es parte de la trama pulmonar. Ah. Un pulmón que nunca ha fumado es ese, ¿eh? Exacto. ¡Ea! Porque un pulmón de un fumador no se ve así. No, un pulmón de un fumador vamos a ver un enfisema pulmonar. ¿Aunque fume poquito? Eh, no. Dependiendo, dependiendo. Ah, ya, de grado, grado. También influyen algunos otros factores genéticos. Pues ahí está, Jorge. La verdad es que es importante esta situación. No es tan importante hacerte la prueba de alguna enfermedad como tener la placa y sobre todo rescatar esto que lo platicamos, Pato, que alguien vaya a tu domicilio. Wow, gracias, Jorge. Ayuda muchísimo en cualquier circunstancia, incluso estando enfermo. Exactamente. Salvaste muchas vidas durante pandemia. 25 mil, más o menos. 25 mil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Tarea de hacerlo, si no tiene nada, una vez así. Muchas gracias a ustedes por la invitación.